Nací en un ranchito Mi padre un ranchero, un gran mexicano Mi madre una reina que no hay otra igual Salí de mi rancho a buscar fortuna Llegué a la frontera, crucé de ilegal Ahora ya vivo en Estados Unidos Mi México lindo nunca he de olvidar Ya tengo papeles pa' cruzar la línea Hasta con los gringos puedo hablar inglés Pero no por eso olvido a mi tierra Yo soy mexicano Palabra de rey Un saludo a todos mis hermanos latinoamericanos Que como yo tuvieron que cruzar el desierto O el río Bravo buscando un futuro mejor para sus familias Dios me los bendiga a todos Esta tierra linda que mi Dios me ha dado Por nada en el mundo la podría cambiar Pero las mujeres allá por mi rancho Las hembras más fieles que Dios pudo dar En mis tradiciones de buen mexicano Las llevo en la sangre palabra de honor No siento vergüenza ponerme sombrero Yo soy un ranchero que amo a mi nación Ya tengo papeles pa' cruzar la línea Hasta con los gringos puedo hablar inglés Pero no por eso olvido a mi tierra Yo soy mexicano Palabra de rey